Bueno, cabe resaltar que esto fue un espacio que no se ve para nada en otras universidades porque para mí es un privilegio que nuestro rector y todo el ente administrativo abra sus puertas para el diálogo y la escucha de construir lo que nosotros consideramos la universidad que todos queremos. Y como les digo, no es algo que se ve en todas las universidades, ni que cualquier estudiante tenga la valentía de subirse a una tarima y expresar si está de acuerdo o no está de acuerdo con una idea que venga por parte de la universidad porque como todos saben que tienen el miedo a ser perseguidos, a ser señalados y pues no es la idea. La universidad tiene un eslogan muy bonito que es inclusión, innovación y más compromiso y eso es lo que queremos promulgar con todos estos espacios, que todas esas voces sean escuchadas y sean incluidas para hacer o para que nos sirva para crear todo lo que queremos construir para esa universidad que vemos dentro de 30 años. Y todo principalmente dentro del respeto porque de nada sirve que expresemos nuestras opiniones si vamos a faltar el respeto, hay integridad física y emocional de nuestros compañeros y escudarnos en que es política, no estoy de acuerdo con eso. La idea es respetar las opiniones, sea a favor o en contra de lo que sea, pero respetarlo porque al fin y al cabo todos somos compañeros y nos vamos a seguir viendo a lo largo de nuestro trayecto en la universidad. ¡Gracias!